Noticias de Belinda, muy abusada, Belinda es muy abusada, y entonces ya se ganó a la suegra, a la mamá de Cris Angel, Cris Angel, y fíjense que ya a través de estos videos queda demostrado que ya convive con la familia del ilusionista, la familia política, son magos también, ¿no? Belinda conquistó con su voz y arritmo de mariachi a su familia política al cantarles durante una reunión en la casa de Cris Angel, donde estaban presentes gran parte de la familia del mago, quienes quedaron impresionados con el talento de la estrella mexicana. Belinda demostró su talento vocal interpretando con mariachi el tema Si nos dejan para Beneplácito de su novio. Además también se lució con su suegra cantando a sus pies, el tema como Quien pierde una estrella de Alejandro Fernández. ¿Cómo está bien? Pues amenizó la fiesta. Me encantó verle la cara a él que estaba como de babeando. Inamorado. Pues imagínate los trucos que andan a hacer juntos. La belleza. Imagínate los trucos que andan a hacer juntos. Qué trucos que avientan, qué brinco de conejo. Sí, a los norteamericanos sí les encanta el mariachi. Bueno, hay unos que no, pero... Pero... Nos queda claro. En general, pues sí, es que tenemos una cultura maravillosa, el mariachi. Bueno, hay muchísimos mariachis. ¿Qué tal en Los Ángeles? No, saludos por ciertos paisanos. Entonces, que te lleguen. Claro. Que es un cuero. Claro. Preciosa. Y muy talentosa. Y aparte, muy talentosa. Y canta. Y llega y le canta con mariachis a la suegra. No, preciosa. Ya se ahorraron lo de la... Ya se ahorraron quien amenice la fiesta. La boda. Ajá. Y en la familia de Pelegrín, Pelegrín, que es la familia de Belinda, ya no van a tener que aflojar para el mago. Sí, Pelegrín. Pero imagínate. Ya no van a necesitar al mago Frank. ¡Ay, vengan a ver al mago! Ya llegó el mago. No, pero es bueno, porque él subió un videíto que estaba con Steve Aoki haciéndole un showsazo y Belinda estaba con esa cara así de... ¡Wow, el mago! Entonces ahora le tocó a eso. Le tocó a ver los encantos de la vela. Alejandro, imagínate las magias que uno debe hacer cuando esté en el privadito. Ahora sí que como pañuelo de mago. Le hace el Magic Sutra. ¡Gracias!